Hola, pero qué bien os veo, seguidores y seguidoras queridísimos y queridísimas del canal. Muy bien, así me gusta veros con esas caras, relucientes, sonrientes. Hoy en Clubes del Mundo os presentamos el vídeo de la clasificación histórica de la Liga de Chipre, una liga muy querida por muchos de vosotros. La Liga de Chipre es conocida como First Division y se lleva disputando desde 1934. En nuestra tabla histórica de Chipre por puntos os mostramos los top 42 clubes que alguna vez han jugado en la First Division de Chipre. La tabla se basa en tres puntos por victoria y un punto por empate. Y sin más demora aquí tenéis los mejores 42 equipos chipriotas en el periodo de 1934 a 2021. Y vamos a ver qué tal se nos dan estos nombrecitos chipriotas hoy, me disculpáis como siempre. Empezamos en el puesto 42 con el Entoy La Catamia Fútbol Club. Jugó una temporada y consiguió siete puntos. Fue tres veces campeón tercera división. En el puesto número 41 el Atromyitos Jerosquipou, un club desaparecido. Jugó una temporada y consiguió siete puntos. En el puesto número 40 el A.E.Z. Sakakyou jugó una temporada y consiguió once puntos. Fue una vez subcampeón segunda división y tres veces campeón tercera división. En el puesto 39 el desaparecido Onishilos Sotira jugó una temporada y consiguió quince puntos. En el puesto 38 otro desaparecido el A.E.K. Koukliak Fútbol Club. Jugó una temporada y consiguió 23 puntos. Fue una vez subcampeón segunda división y una vez campeón tercera división. En el puesto 37 el Otelos Atienou Fútbol Club jugó una temporada y consiguió 25 puntos. Fue una vez subcampeón segunda división y dos veces campeón tercera división. Puesto número 36 el Carniotisa Fútbol Club jugó dos temporadas y consiguió 55 puntos. Fue una vez campeón segunda división y una vez campeón tercera división. En el puesto 35 el Chalcanoras Idaliou jugó dos temporadas y consiguió 59 puntos. Fue una vez campeón segunda división y una vez subcampeón segunda división. Y en el puesto 34 el Etnikos Asia Fútbol Club jugó tres temporadas y consiguió 60 puntos. Fue dos veces subcampeón segunda división y una vez campeón tercera división. En el puesto 33 el Aya Napa Fútbol Club jugó cuatro temporadas y consiguió 64 puntos. Fue dos veces campeón segunda división. En el puesto 32 el Alki Oroclini jugó dos temporadas y consiguió 74 puntos. Fue una vez campeón segunda división. En el puesto 31 el Orfeas Nicosia jugó cuatro temporadas y consiguió 88 puntos. Fue dos veces campeón segunda división y una vez subcampeón segunda división. En el puesto número 30 el Apep Pizzilia jugó siete temporadas y consiguió 93 puntos. Fue una vez campeón segunda división y cinco veces subcampeón segunda división. En el puesto 29 el Aima Nicosia jugó 11 temporadas y consiguió 96 puntos. Fue dos veces subcampeón segunda división. En el puesto 28 el desaparecido club Enosis Neon Trust jugó cuatro temporadas y consiguió 98 puntos. Fue una vez campeón primera división y tres veces campeón Copa Chipre. En el puesto 27 otro desaparecido el Kerafnos Stroboulo jugó fútbol club. Jugó cuatro temporadas y consiguió 112 puntos. Fue dos veces campeón segunda división. En el puesto 26 el Lanna Genissi de Dineia Fútbol Club jugó siete temporadas y consiguió 127 puntos. Fue dos veces campeón segunda división. En el puesto 25 el Asil Lissi jugó ocho temporadas y consiguió 151 puntos. Fue dos veces campeón segunda división y una vez subcampeón segunda división. En el puesto 24 el Apop Quineiras Piaz Fútbol Club jugó cinco temporadas y consiguió 155 puntos. Fue una vez campeón Copa Chipre y dos veces campeón segunda división. En el puesto 23 el Pafos Fútbol Club jugó cinco temporadas y consiguió 184 puntos. Fue dos veces subcampeón segunda división. En el puesto 22 el Setinkaya Turk SK jugó 18 temporadas y consiguió 268 puntos. Fue una vez campeón primera división y dos veces campeón Copa Chipre. Y continuamos en el puesto 21 con el Omonia Aradipou. Jugó 13 temporadas y consiguió 284 puntos. Fue dos veces campeón segunda división y cuatro veces subcampeón segunda división. En el puesto número 20 el AEP Pafos Fútbol Club jugó 10 temporadas y consiguió 306 puntos. Este club también desapareció. Fue dos veces campeón segunda división. En el puesto 19 el Dijenis Akritas Morfou Fútbol Club jugó 10 temporadas y consiguió 306 puntos. Fue una vez subcampeón primera división y una vez subcampeón Copa Chipre. Puesto número 18 el Hermes Aradipou Fútbol Club jugó 14 temporadas y consiguió 394 puntos. Fue una vez campeón Supercopa Chipre y una vez subcampeón Copa Chipre. En el puesto 17 el desaparecido club Evagoras Pafos jugó 18 temporadas y consiguió 406 puntos. Fue seis veces campeón segunda división y dos veces subcampeón segunda división. Puesto número 16 el Desaparecido Apop Pafos Fútbol Club jugó 19 temporadas y consiguió 441 puntos. Fue seis veces campeón segunda división y seis veces subcampeón segunda división. Puesto número 15 el Doxa Catocopias Fútbol Club jugó 17 temporadas y consiguió 495 puntos. Fue tres veces subcampeón segunda división. Puesto número 14 el Éthnicos Acna Fútbol Club jugó 33 temporadas y consiguió 1149 puntos. Fue una vez subcampeón Copa Chipre y tres veces campeón segunda división. Puesto número 13 el Alquil Larnaca Fútbol Club. Desaparecido también este club. Jugó 43 temporadas y consiguió 1168 puntos. Fue cinco veces subcampeón Copa Chipre y cuatro veces campeón segunda división. En el puesto 12 el AEC Larnaca Fútbol Club jugó 26 temporadas y consiguió 1177 puntos. Fue dos veces campeón Copa Chipre y una vez campeón Supercopa Chipre. En el puesto 11 el Aris Limasol Fútbol Club jugó 53 temporadas y consiguió 1308 puntos. Fue una vez subcampeón Copa Chipre y cinco veces campeón segunda división. En el puesto número 10 el desaparecido Epa Larnaca Fútbol Club jugó 50 temporadas y consiguió 1364 puntos. Fue tres veces campeón primera división y cinco veces campeón Copa Chipre. En el puesto número 9 otro desaparecido. Pezoporicos Larnaca Fútbol Club jugó 49 temporadas y consiguió 1644 puntos. Fue dos veces campeón primera división y una vez campeón Copa Chipre. Puesto número 8 el Enosis Neon Paralimni Fútbol Club jugó 49 temporadas y consiguió 1721 puntos. Fue una vez subcampeón primera división y cuatro veces campeón Copa Chipre. En el puesto número 7 el Olympiakos Nicosia Fútbol Club jugó 69 temporadas y consiguió 1902 puntos. Fue tres veces campeón primera división y una vez campeón Copa Chipre. En el puesto 6 el Nea Salamis Famagusta Fútbol Club jugó 59 temporadas y consiguió 1949 puntos. Fue una vez campeón Copa Chipre y una vez campeón Supercopa Chipre. Puesto número 5 el Apolón Limasol Fútbol Club jugó 62 temporadas consiguiendo 2730 puntos. Fue tres veces campeón primera división y nueve veces campeón Copa Chipre. En el puesto número 4 el AEL Limasol jugó 80 temporadas y consiguió 2804 puntos. Fue seis veces campeón primera división y siete veces campeón Copa Chipre. Y este bronce en el puesto número 3 para el Anortosis Famagusta Fútbol Club jugó 75 temporadas y consiguió 3275 puntos. Fue 13 veces campeón primera división y 11 veces campeón Copa Chipre. La plata en el puesto número 2 es para el ACE Omonia Nicosia. Este jugó 65 temporadas y consiguió nada menos que 3.481 puntos. Fue 21 veces campeón primera división y 14 veces campeón Copa Chipre. Y el oro en el puesto número 1 para el Apoel Fútbol Club Nicosia que en 80 temporadas jugadas consiguió 3.743 puntos. Fue 28 veces campeón primera división, 21 veces campeón Copa Chipre, 14 veces campeón Supercopa Chipre, 20 veces subcampeón primera división y 11 veces subcampeón Copa Chipre. Como hemos visto, el campeonato de liga de Chipre ha sido dominado en su mayor parte por clubes procedentes de la capital Nicosia y de las ciudades de Limasol y Famagusta. De vez en cuando los equipos chipriotas logran dar alguna que otra sorpresa en competiciones europeas. Y bueno, esto es todo por hoy amigos y amigas, continuaremos en otro vídeo con nuestro completo repaso a las tablas históricas de Europa como debe ser y las que aún faltan en nuestro canal. Un abrazo muy grande, muy grande para todos nuestros mejores deseos. Chao, chao.